Distintivo en la utilización de las nuevas tecnologías, el Centro de Gestión y Promoción Cultural Ventanas, ubicado en el Paseo Bayamés, recuerda la quema de la segunda villa fundada en Cuba en ocasión del aniversario 150 del hecho histórico. Esta expo fotográfica muestra imágenes de nuestro Bayamo Antiguo, Bayamo Actual, incluyendo galas que se han realizado a partir del 2016 hasta la actualidad. Imágenes que recuerdan las diversas rememoraciones de aquella quema que redujo la gloriosa villa a cenizas, símbolo de la decisión de los bayameses de entregar todo a la patria antes de que la ciudad fuera rendida por los españoles. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.